El conjunto cadista tratará de sorprender a un Real Madrid más preocupado por el pase a la gran final de Champions League que de celebrar un nuevo título de Liga. El conjunto blanco podría proclamarse campeón si suma al triunfo y el FC Barcelona no gana en Girona justo después del choque que se disputará en el Bernabéu. Mauricio Pellegrino no podrá contar con Ousou. El técnico argentino confía en las posibilidades de su equipo para dar la sorpresa. Nosotros tenemos que tratar de ponérselo difícil, ser un rival incómodo, disputar y competir, competir, competir los 95 minutos y tratar de empujar la balanza para nuestro lado. Esto es lo bonito y lo fantástico que tiene el deporte y para mí como entrenador, para mis chicos como jugadores, bueno, yo tengo mucha ilusión de jugar ese partido y bueno, plantar cara y ponerlo lo más difícil posible al adversario. Por su parte, Carlo Ancelotti ha confirmado que realizará numerosas rotaciones para enfrentar a los amarillos. Courtois regresará a la portería en un once muy similar al que se impuso Sebastián en la jornada anterior. El objetivo que tenemos mañana es muy claro, sumar tres puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza tenemos solo esto, no pensamos a lo que puede pasar después, solo cumplir con nuestro objetivo que es sumar tres puntos contra un equipo que está peleando para no descender, que llegará al Bernabéu con todas las ganas y la ilusión para sumar puntos. Real Madrid-Cádiz Club de Fútbol este sábado en el Santiago Bernabéu a partir de las 4 y cuarto de la tarde con el arbitraje de Iglesia Villanueva.